El Papa Francisco celebró este jueves el Día de los Difuntos con un fuerte alegato contra las guerras. Primero en la misa que celebró en el cementerio militar norteamericano de Netuno, al sur de Roma, donde se encuentran sepultados 7.861 soldados y enfermeras estadounidenses caídos en Italia durante la Segunda Guerra Mundial. De vuelta al Vaticano, el pontífice hizo una parada en las fosas argentinas, otro lugar marcado por el dolor, y volvió a hacer un llamamiento contra las guerras. Francisco es el cuarto papa que visita estas cuevas, donde fueron ejecutadas 335 personas por los nazis en marzo de 1944, en represalia por un atentado. Por cada alemán muerto en el ataque, Hitler mandó ejecutar a 10 italianos. Acompañado por el rabino jefe de Roma, Francisco dejó escrito en el libro de honor Estos son los frutos de la guerra, odio, muerte y venganza.